¡Hola! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a RAS, episodio 4 de la serie en solitario que estamos subiendo. He de deciros que se me grabó mal lo que, antes de que ocurriese esto que estáis viendo, de yo corriendo por aquí por el bosque, grabé un huevo y se me grabó mal. Con lo cual veréis modificaciones en la casa que no habéis visto como las he construido, básicamente por eso, porque este maldito programa, el Shadow Play con el RAS me da problemas y la parte que se veía mal la he eliminado, ¿vale? No obstante aquí me he estado dirigiendo hacia una casa que había localizado desde lejos que no estaba antes y cuando llego me encuentro con un francés talando piedra. Atentos a lo que pasó. La di, la di, la di, la di, gente, la di. Y creo que sí, ¿qué es como todos los otros? ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Vale Hasta luego, saquito Vale, gente, pues pillé aquí al tío Haciéndose la casita Vamos a ver que tenías Para mí Esto por aquí Tim, pues como podéis haber visto Le raideé by the face Le pillé con la casita ahí de paja Y me fue súper fácil robarle, ¿vale? No tenía mucha cosa, fue un raideo de poca monta, ¿no? Como lo llamo yo, pero ahí está ¿Vale? Eliminamos a un vecinito más Porque esa zona la suelo yo frecuentar mucho Para farmear animales, madera, piedra y demás Y me sorprendió de repente ver la casa ahí Una casa que no estaba hace un rato Pues de repente veo una casa y digo, what the fuck, me acerqué Y vi al tipo ese por ahí Así que nada, una vez hecho esto Reconecté todo lo que tenía el tío ahí Y me lo llevé a casa, ¿vale? Deciros que cuando Que cuando llegara un momento ¿Vale? En el que haga la presentación más adelante Porque esto es Lo que acabáis de ver Es lo que hubiese sido el capítulo 4 ¿Vale? Pero como se me grabó Más menos este trozo Tuve que volver a empezar a grabar Otro día, ¿vale? Con lo cual vais a ver que me faltan cosas Y demás, ya lo veréis más adelante ¿Vale? Y que hago una presentación Del vídeo más adelante O sea, que no os extrañéis Es básicamente por eso Porque corté la presentación y todo lo demás Porque se me había grabado mal ¿Ok? Así que nada, gente Un saludo a todos Y nos vemos ahora Ya lo sabéis Vale, tiene blueprints que ya tengo yo Una chita Poco más, ¿no? Así que yo creo Que vamos a A cogerle todo el metal que podamos Los dos stacks de mil Vamos a cogerle este Y aquí esto No, Tim, ¿qué opináis? Aunque las flechas son valiosas Joder, si tengo aquí una piedra Tío, lol Vale, pues esto fuera Para que se le fastidie todo Por si pretende volver Le pillé mientras se hacía la casita La mijo Como habéis podido comprobar Vamos a dejarla Así en los cimientos, ¿no? Vaya flechazo le di de lejos ¿No, gente? Bueno, tenemos que volver a casa Porque como estáis viendo Vamos bastante full Aquí tenemos Otra casita interesante Que convendría echar un ojo Porque si os dais cuenta Es de Parece como de madera, ¿no? O es metal Si es madera Podríamos intentar venir Con hachas metálicas A raidearla Es maderita Maderita, maderita, gente Vale, pues vamos a memorizarnos El camino Creo que mi casa Si no me equivoco Estaba por aquí arriba No me ha distado Un poco mucho caso No deberíamos de tener frío Con esta ropa En teoría Así, pues no No tenemos frío Que esa casa está raideada Ya, vale Ya decía yo Pues nada, gente De regreso a casa Raideo Suceso Hola, muy buenas a todos Muy buenas a todas ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más A mi canal Bienvenidos un día más A Rast Hoy es un día triste, gente Porque nos raidearon La casa ¿Vale? Yo por suerte No me metí dentro Porque la casa no es del todo segura Me metí en un arbusto ¿Vale? Pero cuando he entrado Es resultado que también estaba muerto O sea que me daba exactamente lo mismo Es para una de mi casa Y como estáis viendo Me han hecho un boquete por aquí Me han entrado Se han dado los permisos en los armarios Y demás No sé cómo penes pusieron este bloque O si me lo dejé yo puesto o qué ¿Vale? Y me han robado absolutamente todo Fijaros lo que me han dejado Por ser que me han dejado un poquito de metal ¿Vale? Y demás Porque no podrían llevar más los tipos ¿Vale? Entonces Como os he comentado al principio del vídeo No pude O sea el anterior capítulo No lo pude grabar bien Se veía súper mal En el cual hice todo esto Cerré el techo Hice las ventanitas Mejoré muros Puse la repair bench ¿Vale? Incluso el baúl este No sé si lo visteis como lo ponía ¿Vale? Pero bueno El caso es que la casa estaba así Antes de que me la raideasen Me la han raideado Y además no contentos con eso Me han puesto aquí un maldito cartel ¿Vale? Me pusieron aquí un cartel Que se ha bugueado Si os dais cuenta Porque salen Salen las letras Como de Para que pongas tú el El este ¿No? A ver vamos a Limpiar lista Y autorizarnos Y ahora deberíamos ¿No? No deja Pues ha debido de buguear Esto ha sido A picazos gente Porque si no estarían los muros De alrededor Un poquito dañados ¿No? Si hubiese sido un C4 O sea que ha sido A picazos team ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Básicamente ¿Vale? Y aquí me han subido Básicamente yo creo Como suelo subir yo ¿Vale? Que ya he pillado un truco Para subir y demás Y es así Saltas aquí De aquí saltas aquí Y de aquí saltas aquí ¿Vale? Y así es como me han entrado Los weis Así que tengo que procurar Romper el bloque Antes de Antes de Continuar A ver si Dios nos ayuda ¿No? Y nos tira aquí un Un airdrop Para poder subsistir mejor Ya que tengo que ir a cazar Si o si Para poderme hacer ropa Y no morirme congelado Hostia pues no cayó lejos ¿Eh? No cayó lejos Vamos a ir para allá Porque además esta zona Está bastante poco poblada Lo que os estaba diciendo Es que A ver si Si podía haber por aquí Alguna casa nueva y demás Porque si hay por aquí Alguna casa nueva Está claro que han sido ellos Los que me han raideado ¿Vale? Así que vamos a mirar Esa casa de allí Estaba Está ya robada Raideada mejor dicho No obstante vamos a ir A echar un vistazo Por si acaso la han ocupado O Vete tú a saber ¿Vale? Pero antes vamos a ir Derechitos a por el airdrop Si os dais cuenta A menos un grado centígrado Vamos en bolas totalmente Con lo cual Si o si tengo que irme Tengo que irme a cazar Como veis me he hecho ahí Un poquito de De carne humana Y de carne De lobo ¿Vale? Que me la han dejado ahí No sé si por compasión O por qué Pero había en los baúles Yo creo que porque No podían cargar más Así que bueno gente Todo lo que llevo ahora mismo Encima es lo que me han dejado En la casa ¿Vale? De utilidad Poquita cosa Es lo que hay Rus es así Es un juego duro Ya lo sabéis Y no por esto Hay que picarse Cerrar el juego Y dejarlo Eso es así Igual que nosotros reideamos Pues que nos reideen a nosotros ¿No? Ya habéis visto al principio del vídeo Que reideamos a un pobre francés Que Que Estaba ahí haciéndose una casita de paja Le pillamos con las manos en la masa Y Lo malo Esa casa ahí arriba a la derecha Creo que no estaba ¿Eh? Lo malo Tim Es que no hemos durado nada Con lo que le robamos ¿No? Porque nos lo han mangado Dudo mucho que haya sido él Porque no me siguió nadie Hasta mi casa Lo mismo ha sido él Ahí de venganza ¿No? No creo Ahora es hacker Y sabe quién le raideó Y tal ¿Sabes? Así que bueno Tim Estamos debajo justamente del airdrop Por aquí parece que no hay No hay people ¿No? Así que yo creo que es nuestro Yo creo que va a ser nuestro Así para empezar Para empezar guay Vamos, vamos Go, 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 go Vamos, vamos Un naked Cogiendo un airdrop Pues mira que bien Perfecto Una Thompson Que nos va a venir de perlas Y una sudadera para la nieve Que nos va a venir todavía mejor Vale Tim Pues mirad que forma más buena De empezar después de un raideo A muchos nos gustaría ¿No? Empezar así siempre Después de que nos raideen Ojita porque me imagino Que puede venir más gente Echar un vistazo Vale, esas casas ya estaban Esta casa de aquí No sé yo si estaba Gente Aprovechando que tengo Aprendida la receta De las hechas de hierro Si esta casa no está raideada Y tiene un fundición de madera Como estoy viendo Quizás pudiésemos Entrarle Nada, pero no tiene ni building Esto está raideado Uff Las trampas Vale, menos mal que estaban ya Saltadas Y no os digo yo que me las como Pues nada gente Yo creo que vamos a ir a A por maderita ¿No? A por piedra Que tenemos por allí cerca Hacernos una chita de De roca Para por lo menos Cerrar la casa Y poder ir subsistiendo Aunque ya os digo Voy a intentar mejorar Los muros de abajo A Armored Vamos a pillar madera a saco Para fundir metal a saco ¿Vale? Vamos a hacernos piquito de De roca Piquito de piedra Y demás Y a intentar reforzar La planta baja de la casa Porque ya os digo Vaya auténtico Failure 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 ¿Vale? Tenemos que ponerlo de Armored Ya sabéis que en Fundition Lo tenemos de Armored Pero bueno Aún así Y aún con esas Nos entra por los muros de roca Ya lo habéis visto Aunque los tíos Han tirado ahí Bastante tiempo Hasta picarlo Y habrán gastado Varios picos Pero bueno Ya habéis visto Que nos entraron Así que Vamos de regreso A casita La gente Madre mía Este es Dios Este es Jesucristo Dándome aquí una Una bendición ¡Lol! Un blueprint de revolver ¿Pero esto qué es? Pero No me lo puedo creer Gente Pero ¿What? ¿What the fuck? Madre mía O sea Esto que ¿Qué? ¿What the fuck? Team Además un Un codelock también Pero madre mía Madre mía Gente Que tenemos aprendido Ya el blueprint del C4 Pero 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 vamos Me voy a poner aquí A farmear Como un loco Team Hasta hacerme un C4 Y raideo la primera casa Que se me ponga por delante Os lo aseguro Pero madre mía Gente Madre mía O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea Si esto no se merece un licazo No sé qué es lo que se lo merece ¿Habéis visto? Según me raidean Y me conecto Entro Airdrop Empiezo a farmear Barrilitos Volviendo a mi casa Y encuentro el blueprint De la carga explosiva Tío Que ya tenían los de los explosivos Si os dais cuenta ¿Dónde estaba? 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 ¿Dónde se metían los explosivos? Aquí Fijaros Gente Time Explosive Church Y luego por aquí Tenemos explosivos Si os dais cuenta O sea Epicness Gente Epicness Ya podemos hacernos Los malditos C4 Gente Así que Me voy a poner a farmear Como una auténtica bestia Pero así Os lo digo Madre mía Madre mía Madre mía O sea Estoy flipando todavía Estoy flipando Bueno Vamos a subir hacia arriba De la casa Porque Epicness Team Epicness Subimos por aquí Subimos por acá Y vamos a Farmear Como animales Para No subir esto A la última planta A ver Aquí Para intentar Poner esto en condiciones Gente Porque vaya tela Epico Epiquísimo Dejamos esto Dejamos esto Y todo lo demás Me lo llevo Vale Aquí vamos a cerrar Y el C4 O sea Perdón El C4 Este Codelock Lo vamos a plantar Aquí Vale Gente Corto Para que no veáis el código Evidentemente Bueno gente Pues ya está Una vez puesto El 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 Codelock Lo que vamos a hacer Básicamente va a ser Farmear roquita A saco paco Farmear madera A saco paco Vamos a farmear la piedra Justa para hacernos una chita Piedra Y después madera Evidentemente Ya sabéis Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque este episodio Pinta muy bien Nos reidearon Pero bueno Vamos a volver ahora Con mucha Mucha Más fuerza Gente Mucha más fuerza Porque tenemos Los malditos C4 Voy a Me comprometo A mejorar esto A saco Vale A mejorar los Muritos de abajo Por lo menos En este capítulo Y bueno Vamos para allá Una lástima Porque tenía fundidos 500 de metal Y me los han mangado Pero bueno Que le vamos a hacer Vamos a coger por aquí Roquita Cuanta piedra tenemos 164 Lo que nos hace falta Sobre todo Ya sabéis Es madera Que nos piden 200 Para poder Para poder Hacernos esto Así que bueno Cogemos aquí esto Vale Vámonos a por maderita Tanto para hacernos El pico Como para hacernos El hacha De piedra Vale Para empezar aquí A farmear Un poquito mejor Ok Lo bueno ya Os digo Que aunque me venga Alguien y me mate Ya tengo perdido Los C4 Gente Es lo que más Me importa Y es lo que Lo que vamos Tío Madre mía Madre mía Gente En la vida En la vida Me había tocado El maldito Blueprint De los C4 En un fucking Barril Ya sabéis Que ahí sale Porque este servidor No es modificado Ni mucho menos Es un servidor De comunidad Con lo cual Epiquísimo Gente Epiquísimo Si veis que no habla Nadie por el chat Y demás Es porque lo de inhabilito Siempre Pero aquí siempre Hay gente jugando Con lo cual Conviene tener Conviene tener Bastante cuidadín Vale Podemos hacernos Revolver Incluso Buah Epiquísimo Team Epiquísimo Vamos a continuar Cogiendo maderita Mientras se craftea El hacha Madre mía Madre mía Vale gente Voy a poner Ya que tenemos El hachita Mientras se craftea El pico He venido aquí A casita Para poner Un poquito De metal Aquí a fundir Mientras tanto Ya os digo Cuanto mayor Cuanto más rápido Lo vayamos poniendo Mejor Ponemos ahí 500 Aquí otro más Venga Y a fundir Madre mía Team Todavía estoy flipando Epiquísimo Vale 73 segundos O sea que Vámonos a por maderita Mientras Buah Así es que Así es que ni me duele El raideo Prácticamente Todo lo que me hayan podido robar Es inferior A lo que acabo de conseguir ¿No? Porque con esto Ya podemos robar A todo el que queramos Gente Con que farmemos aquí Como chinos Vale Y tal Podemos raidear A todo el que se nos ponga Por delante O sea Tal que así Como lo oís Así que guay Guay Vamos a por maderita Y ahora cuando tengamos El Picasso Pues nos vamos a por Lo que 40 segundos Lo tenemos Lo que este estaba A un golpe Este arma Así que bueno Madera Al saco Paco Gente Vale Vale chinos Ya estamos picando Roquita Lo primero que vamos a hacer Va a ser poner el muro Al menos De roca ¿No? Para Como os digo Dejar la casita ya cerrada Porque ahora mismo La tenemos abierta Y ahora lo que vamos a farmear Es roca Porque si os dais cuenta He farmeado bastante maderita Tenemos mil Dos mil Tres mil Cuatro mil De madera Vale Lo suficiente para poner A fundir aquí Metal a saco Y Y demás Vamos a poner aquí Esto fuera Y vamos de regreso A casa Gente Tenemos que Asegurar bien Lo que es la planta baja Recordar que además Tenemos la parte De la puerta Con Con metal No con Armored ¿No? Entonces bueno Hay que mejorar bastante Pero bueno Vamos a intentar Por lo menos Mejorar lo que son los muros La puerta es de metal Dentro de lo malo Sigue siendo resistente Pero bueno Podría ser lo más Vale Venga Ponemos el murito Que nos rompieron Malditos weis También es que soy yo Tío Que Que dejé Lo de abajo De piedra Si lo hubiese mejorado No me hubiese pasado esto Porque eso ya os digo Lo han reventado a Picassos Vale Vamos a ver Aquí nos dejaron El martillito Vale Ahí está Bueno Temporalmente Pero Lo tenemos ya ahí De A ver si quieres subir Tío Siempre me hace lo mismo Ahí está Vale Y aquí 120 ya Vale Vamos a meter 769 Por aquí Por esta parte Perfecto Y Vamos a dividirlo En 400 Que lo vamos a meter Ahí Eso es Para que vaya Todavía mucho más Eficiente ¿No? Vale gente Y con la roquita Vamos a ir mejorando Lo que viene siendo Esta parte Stone Stone Vale Vamos mejorando esto Vale gente Pues ahora lo que voy a hacer Básicamente Tenemos un huevaco De madera Es hacer sulfuro Porque para los explosivos ¿Cuánto me pedía esto? 50 gunpowder Low grade fuel El gunpowder lo tengo aprendido Esa es otra Vale Si 10 de sulfuro Perfecto Entonces 10 metal fragment 50 gunpowder Vale Entonces el carboncete Va a haber que empezar a cogerlo ya Eh 3 low grade fuel De esto Vamos a hacerlo 1 Claro Ahora necesitamos cazar Si o si Vale Vamos a ir a cazar No os preocupéis Aquí tenemos la casita cerrada Podemos dejar la madera Eh 10 de sulfuro 10 metal fragments Vale O sea que hay que poner a fundir también El sulfuro Todo este carboncete Me lo llevo Que nos va a ser útil Vale Aquí hay que meter el sulfuro Ok Así que Metemos 400 No se si me habrán dejado sulfuro En alguna parte Me imagino que no Malditos asquerosos Tío Me han reventado Un easy raid Eh Me han hecho Tío Vale No No tengo mucho sulfuro Eh No tengo sulfuro Aquí tengo metal Pero vamos Poquita cosa Como estáis viendo Esto por aquí Venga Todo el carboncete Para mi Vale Pues Pues así Va a ir dándole Vale Que vaya fundiendo ahí Aquí no se si me habrán dejado Nada Nothing Nothing Pues gente Tenemos que ir a cazar Y para ir a cazar Vamos básicamente a Aquí Tacatá Tacatatá Vamos básicamente a necesitar Un arquete Por lo menos ¿No? Bueno Una lanza O no Vale Porque me sé una zona En la cual hay Hay jabalís Vale Que ya sabéis que Se cansan rápido Vamos a mejorar esto también Que podemos Perfecto Vale 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 Va tomando forma Madre mía Aparece otra casa Después de De mejorarla Vale Vamos a dejar esto En Arriba En los En el baulito People Esto lo abrimos así Subimos por aquí Y Cerramos así Vale Así es como tenemos que hacer A partir de ahora Y vamos a dejar por aquí Toda la maderita Que hemos Ido recolectando Tacatá Tacatá Esto también por ahí Vale Mira Dejaron Todo el El carbón Que tenía yo guardado Al menos Los malditos idiotas Pues gracias a eso Me voy a poder hacer de cuatro Así que bueno gente Vamos a Ir a cazar Mientras esto funde ahí Bien Vamos a cazar Ah mira que bien Tenemos aquí un jabalí Justo al edito de casa Lo que os digo Esto es la bendición Después del raideo Gente De hecho el vídeo Se llamará así Yo creo Vale Vamos a picar esto Mientras ¿Qué fue tío? Espero que esté Detrás de ese arbusto Espero Espero Y bueno gente Ya sabéis No os olvidéis Dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros Si lo estáis Para amor de esta serie Por el canal Que me lo paso En grande Grabándolo Pero bueno En el anterior episodio Fue O sea Lo que hubiese sido Este episodio Fue un poquito Fail Se me grabó mal Y he decidido No grabar O sea Borrarlo Prácticamente Únicamente construía O sea Que tampoco hacía Mucha cosa ¿Dónde se fue el jabalí? Vale Está aquí Vamos Go No 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 Abajo No Abajo In the head No 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 Está bugadísimo Uff Casi te doy ahí Vamos No No Vamos Ahí Perfecto Vale Tim Vamos Vamos Tenemos que Pillar aquí a saco Vale 12 de roca Framentos de hueso Que no me van a servir Cogemos sulfuro Además de la De la piedra Eso O sea que Nice 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 Vamos aquí abajo A ver que Que podemos Encontrar Que por aquí Por estos bosques Siempre suele haber Siempre suele haber Animales Vale También me debería De craftear Un Una chita de metal Porque para Despellejar a los animales Y tal Va bastante bien Te dan bastante 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 Así que bueno Mirad Por allí tenemos Más roquita Bueno Saberlo Bastante De más Perfecto Bueno Vamos a ver Que podemos Encontrar Por aquí Por estos bosques Es por donde Suelo venir Yo siempre A cazar Así que Vamos a ver Vete Venga Hasta luego Perfecto Por lo tanto no me desangro Vamos a comernos Otro filete de humano Vale Tenemos 57 de tela Vamos a seguir Cazando Sobre todo Hay mucho lobo Por aquí Por esta zona Gente Pues ya estamos por aquí Como estáis viendo Cuando ya hemos empezado A mejorar muritos He puesto un hornete adicional Arriba Vale Para fundir metal Más rápido Hemos hecho un par De explosivos Aunque son 25 Para poder hacerse Un C4 Lo que vendría siendo Un C4 Vale Así que bueno Vamos evolucionando Como estáis viendo Bastante Ahora subiré a por más Metal Para seguir mejorando Los muritos de abajo Como estáis viendo Únicamente me faltan Uno Dos Y tres Vale Por mejorar Más el de la puerta Que lo tenemos en metal Y evidentemente hay que mejorar Tanto puerta Como muro Así que Esto lo apagamos Muy bien Pues ya estamos por aquí Vamos a mejorar esto también Ya Hostia Lo podemos mejorar A lo que queramos Cuanto tenemos de Vale Si es que cogí lo de los hornos No me acordaba Udate to stone Vale Y por aquí Udate to stone Perfecto Vale Ya tenemos Todo de piedra Lo que es el interior De la casa Ahora lo que vamos a hacer Básicamente es Mejorar Puerta Y esto En cuanto En cuanto podamos Vale Que de hecho Ya podemos Porque tenemos aquí Otros 265 Eso es Vale Así que bueno Gente ya tenemos Toda la planta baja Mejorada Armored Como estáis viendo Tanto suelos Como muros La siguiente que tendremos Que mejorar Es la segunda Y así sucesivamente No tan importante Mejorar los suelos De dentro Pero si los muros Así que bueno Por aquí tenemos Ya fundiendo 3636 Yo me voy a quedar aquí Farmeando como un loco Vale Para intentar hacer Algún c4 Y raidear Si que si En el siguiente episodio A alguien Así que nada team Un saludo a todos Espero que os haya gustado El vídeo Como digo siempre Ha sido epiquísimo Encontrarme lo que me he encontrado En este vídeo O sea Y lo sabéis Lo sabéis Vosotros lo sabéis Vale Además es que podemos Hacernos hasta un Hasta un Esto fuera tío Hasta un revólver Ok O sea que es Muy epigness Muy muy epigness Vamos a meter por aquí Lo que no nos haga falta Ahora mismito Eso por ahí Eso por allá Tú por aquí Esto ahí como oro En paño Eso por ahí Vale Nos quedan 186 Vale De metal Así que perfecto Así que bueno gente Ya sabéis Espero que os haya gustado el vídeo Abajo en la descripción Tenéis todo lo que os interesa Un saludo a todos Y genuíne Y nos vemos en el próximo vídeo Claro que sí Hasta luego